Vamos con los deportes amigos, el COE Nacional en el Liga Pro prepara un plan piloto para el retorno de los aficionados a los estadios. El pilotaje se aplicaría en el partido de la fecha número 10 de la serie, dependiendo, claro, los resultados en cuanto a la conducta de los aficionados. Las autoridades van a evaluar el aforo para los encuentros en todo el país. Te contamos. La buena experiencia que han dejado los pilotajes implementados en los últimos partidos que ha jugado Ecuador para las eliminatorias al Mundial, llevó al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, COE, a dar luz verde al pedido de la Liga Pro, para que los encuentros del Campeonato Nacional vuelvan a tener público. Es así que se delinea un plan piloto para el próximo cotejo por la fecha 10 de la serie A. Un partido piloto que son dos provincias las que pueden hacerlo de acuerdo a su porcentaje de vacunación, que es Pichincha y Manaví. Nos pondremos de acuerdo en dónde hacemos este plan piloto, que eso ya lo determinaremos. Aunque no se detalló el porcentaje del aforo con el que contará este partido, Juan Zapata, presidente del COE Nacional, aclaró que de los resultados de este plan piloto dependerán los próximos encuentros. De acuerdo a ese pilotaje, la siguiente fecha ya empezaríamos nosotros con el porcentaje que lleguemos a estar de acuerdo a retornar al público hacia los partidos de la Liga Pro. Esto siempre y cuando los hinchas respeten todos los protocolos y el código de ética. Ante ello, la mesa técnica del COE ha solicitado un registro único de aficionados, RUA, que determinará quiénes son las personas que están vacunadas y pueden entrar al estadio. Si no cumplen con lo estipulado, quedarán registrados en una aplicación que se está generando en conjunto con el Ministerio de Salud, Policía Nacional y Registro Civil. Ellos deberán comportarse de manera correcta, cumpliendo con el protocolo. Si no, no podrán volver a entrar al estadio. Para este fin, la ministra de Salud, Jimena Garzón, insistió que es indispensable avanzar en la vacunación en cada provincia. Necesitamos que el 85% de la población en el lugar donde se van a efectuar o se quieren efectuar los partidos de fútbol estén protegidos. Invitamos a todas las personas que les guste el fútbol, que quisieran ir a los estadios, empezar desde hoy a vacunarse, porque nos ayudará muchísimo, ayudará a sus clubes a que ustedes puedan asistir y que los porcentajes de aforo aumenten a medida de que esto vaya sucediendo. En Guido informó, Adriana Projas.